Vibral Beats de House Y es que tú y yo, fuimos hechos para estar, solo tú y yo, y nadie más Quiero tu luz alrededor, nunca lágrimas que son Todo agua que se pierde, amor, de otra imagen sin querer Y cada vez que pienso en ti, siento ganas de ir contigo, amor Dicen que sabio esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amar Y es que tú y yo, fuimos hechos para estar, solo tú y yo, y nadie más Y es que tú y yo, fuimos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!